Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bueno es nuestro Dios, misericordioso, supremamente. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor, nuestro Sustentador. En Él somos, y nos movemos, y respiramos. A Él servimos, porque nos salvó para la alabanza de su gloria. Nosotros, tus hermanos, el Ministerio del Amanecer de la Esperanza, te saludamos, afectuosamente en Jesucristo nuestro Señor, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando al bueno y generoso y fiel, que pueda llenar tu vida de todo bien terrenal y celestial. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a que a continuación estudiemos juntos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, leamos la porción bíblica en el Salmo 19, los versículos 12 y 13. Dice así, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dios, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que el Señor nos bendiga hoy como hace siempre, promedio de la palabra del Señor. Estamos aquí después de haber adorado al Señor de las diferentes formas, invocando su nombre, cantando lo que él es, lo que él ha hecho, lo que él ha dicho, honrándole con el fruto de nuestro trabajo, nuestros diezmos y nuestras ofrendas y dándole nuestras expresiones. Hemos cesado nuestra labor de la semana para venir hoy a tributarle gloria a nuestro Creador, Sustentador y Redentor. Ahora, estamos dispuestos, listos para recibir la palabra de Dios. Cada vez que venimos al servicio, no solamente le adoramos, sino que nos exponimos a su presencia y a su palabra. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, la palabra es el medio de Dios para hacer todas las cosas. El Señor tiene una mente eterna y en su mente eterna, Él concibe los pensamientos de su corazón y tal es el pensamiento de Él, así es Él. Cuando Él tiene un pensamiento y Él quiere ejecutar ese pensamiento, Él entonces usa su palabra. Como dice el Salmo 33, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, los cielos de los cielos con el aliento de su boca. Todo fue creado porque Él habló, pero antes de hablar, Él pensó lo que iba a hacer y de acuerdo a su pensamiento, brotó la palabra llena de autoridad para traer a la existencia todas las cosas. Pero Dios le da mantenimiento a sus obras, por eso dice en Hebreos 1, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustentar es nutrir, alimentar, sostener, para que todo lo que Él ha hecho se mantenga como hasta el día de hoy. El Salmo 104 dice que Él colma de bien a toda su creación, que todos los seres vivientes dependen de Él. Si Él quita el aliento, dejan de ser. Pero como dijo Jesús en el contexto del sábado, dice que el Padre y yo siempre obramos y Él está obrando y estamos aquí porque Él nos ha sostenido y por eso venimos a reconocerlo. Pero cuando nos perdimos, entonces Él envió a su Hijo y lo sacrificó por nosotros y lo dio como ofrenda de justicia en propiciación por nuestros pecados para redimirnos. Así que la palabra creó todas las cosas, la palabra sustenta todas las cosas, la palabra que es Jesús, Yeshua, dice que el verbo, el logos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros si vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, esa palabra, porque la Biblia dice que sin Él nada de lo que existe fue hecho. Él es el principio de toda creación de Dios. Dios creó en el Hijo y el Hijo, el Verbo, la palabra de Dios se hizo carne y nos trajo la redención. Él está sentado a la diestra del Padre, envió a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a darnos la vida de Jesús. El Espíritu Santo nos hizo nacer a una esperanza viva. Fuimos nacidos por la bendita palabra, la semilla, la esperma. Tenemos a la naturaleza de Dios en el hombre nuevo por el Espíritu y dice que nosotros hemos renacido no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa misma palabra y lo digo muchas veces en cada mensaje o casi en todos, siempre para que cuando entremos en cualquier tema que el Señor nos dé, entendamos por qué estamos acá. Porque Dios quiere un pueblo con entendimiento. Tú no viniste aquí porque hoy es domingo a sentarte ahí como una costumbre dominical. Tú viniste a recibir palabra de Dios porque tú y yo la necesitamos. Porque al salir por esa puerta vamos a comenzar una semana que no sabemos lo que vamos a enfrentar. No lo sabemos. Por eso vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Es tu responsabilidad comer y la de Dios nutrirte. Él es el pastor que lleva a su rebaño a los mejores pastos, a los mejores abremaderos. Él nos alimenta. Pero tenemos que asumir responsabilidad y amar y apreciar y valorar la palabra de Dios y no solamente oírla sino disponer nuestros corazones para vivirla. No hacemos nada con recibir palabra si no la vivimos. Tenemos al Espíritu Santo para ese propósito. Así como sucede y se aconseja que para ser alimentados adecuadamente tenemos que tener una dieta balanceada. El Señor suele porque es perfecto en todos sus caminos y conoce nuestras necesidades pero más conoce su propósito con nosotros siempre nos da la ración a su tiempo y de acuerdo a lo que Él quiere lograr en nosotros. Él nos está ministrando acerca del orgullo en estos mensajes y la palabra ha penetrado en muchos hermanos que me han confesado que han sido muy bendecidos. Yo también Dios me ha llevado a escudriñarme porque la palabra de Dios es profunda, es viva y eficaz y es penetrante es penetra hasta los tuétanos y disierne los pensamientos ocultos del corazón y eso es lo que Dios está haciendo. El orgullo no es una debilidad cualquiera el orgullo es el principio de los pecados el primer pecado que se gestó en una criatura fue el orgullo y estamos estudiando como el orgullo es el vientre la matriz de todo mal y estamos estudiando que es muy raro que haya un pecado cualquiera que sea que no tenga que no se geste o se origine en el orgullo o tenga relación con el orgullo o haya sido motivado por el orgullo el orgullo está presente en toda acción humana porque el pecado es una rebelión de las criaturas contra el creador y el primero que se reveló contra Dios fue ese lucero de la mañana entonces yo voy a hacer un repaso para poder seguir porque posiblemente usted no estuvo en sintonía el jueves y además como es un es un tópico que estamos estudiando en serie pues se hace necesario un repaso para que entendamos lo que Dios va a exponer hoy quiero que proyectemos allá Santiago 1 15 para que entendamos Santiago 1 15 vamos a hacerlo rápido para que tengamos un repaso dice Santiago entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte así él está citando uno de los salmos que habla de eso la concupiscencia son los malos deseos es el mal la maldad la iniquidad en sí misma y aquí la pone como el vientre la iniquidad la maldad es el vientre y dice que lo que sigue después dice después que ha concebido la iniquidad da a luz el pecado o sea que la concupiscencia queda embarazada del mal y nace el pecado y después sigue la muerte eso mismo que dice ahí grábenlo de la concupiscencia la concupiscencia concibe el pecado y luego lo da a luz la concupiscencia se embaraza del pecado hay una concepción o embarazo y el parto es el pecado vamos a Ezequiel Ezequiel 28 14 leemos rápido para que entendamos y apliquemos Dios le está hablando aquí entendemos a Lucifer y dice tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos escuchen desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad párense ahí él era Dios hizo a este a este ser perfecto en todos sus caminos y permaneció perfecto hasta dice ahí hasta que se halló en ti maldad o sea iniquidad continuemos dice a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad diga diga iniquidad maldad que es lo mismo que dice Santiago las concupiscencias la naturaleza pecaminosa fuiste lleno de iniquidad y que sigue después y pecaste ahí viene el parto la concepción da a luz el pecado por lo que yo te eché consecuencia del monte de Dios echada la presencia y te arrojé entre las piedras del fuego o sea de su trono o querubín protector está hablando a Lucifer el ángel caído miren lo que sigue se enalteció tu corazón ahora te explicando en que consistió su pecado se enalteció su corazón a causa de su hermosura diga orgullo soberbia se enalteció corrompiste a tu sabiduría a causa de tu esplendor entonces la consecuencia que yo te arrojé Dios lo echó de su presencia fíjense lo mismo fue perfecto hasta que se halló en el maldad iniquidad y luego y pecaste es lo mismo que dice Santiago la iniquidad o sea la naturaleza pecaminosa que nació en el porque se enalteció entonces el orgullo fue el el primer pecado es el padre de los pecados Jesús dijo que Satanás era el padre de la mentira él es dice mentiroso desde el principio entonces el padre del pecado el padre del mal es ese ser que cayó que luego se convierte en el adversario de Dios Satanás significa el adversario diablo es adversario él arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo o sea interpretamos Apocalipsis capítulo 12 entonces amados vemos acá algo importante el jueves yo les hablé que en el pecado del orgullo simultáneamente simultáneamente nació la codicia porque dice en Isaías capítulo 12 versículo 14 o 14-12 dice vamos a proyectarlo ahí Isaías 14-12 dice como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones si seguimos tú que decías en tu corazón subiré al cielo yo subiré al cielo yo subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte donde estaba el trono de Dios sobre las alturas de las nubes yo subiré yo seré semejante al altísimo yo, 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 yo yo le puse yo porque el pronombre ahí personal está sobreentendido fíjense que así es el orgullo el orgullo es una elevación del yo yo subiré yo seré en las alturas donde está Dios subiré por eso leímos que en números que en números en números 15-30 vamos a proyectar números 15-30 dice así más la persona que hiciera algo por soberbia soberbia que es ahí en el original dice con mano levantada con mano desafiante así el natural como el extranjero ultraja a Jehová y esa persona será cortada de medio de su pueblo el pecado es un ultraje a la persona de Dios la palabra hebrea que se usa en el original se traduce tajar o sea picar en pedazos denigrar afrentar blasfemar deshonrar en castellano ultrajar es herir u ofender de obra o de palabra a una persona también es tratar con desprecio e insultos a una persona también se traduce ofender con hechos o insultos atentando contra su dignidad su honor y su credibilidad van a ver que esa 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 definición tanto en hebreo como en castellano porque coincide tiene que ver mucho con el orgullo y van a ver a medida que vayamos estudiando yo leo esto para que ustedes vean que fue un ultraje lo que hizo Lucifer esa palabra significa trató de denigrar a Dios trató de afrentar a Dios de deshonrar a Dios porque la Biblia no lo dice todo ahí pero está sobreentendido que para el poder convencer o persuadir a los demás ángeles que después se convierten en demonios él sube decir mentiras como hizo con Eva y con Adán cuando él desciende aquí abajo podemos también nosotros entender su intención a Eva le dijo con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto insinuando insinuando algo y con el propósito de engañarla como ella era inocente no conocía el mal y él si lo conocía entonces él se valió de eso y Eva no cayó porque era débil ella no ella no tenía ninguna naturaleza pecaminosa ella era perfecta pero ella fue engañada como los ángeles fueron engañados el engaño primeramente trató de entrar en un diálogo con con Eva con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto ella sale en defensa de Dios y le dice no, no podemos comer de todo según él menos de eso porque el día que comamos según él vamos a morir y ella no, él no no lo dejó ni siquiera la dejó pensar y que y que y que le dijo no morirás no moriréis todo lo contrario seréis como Dios sabiendo el bien y el mal lo mismo que sucedió ahí ustedes entonces él les propuso a nuestros padres ser como Dios allí dice y seréis semejante al altísimo aquí seréis como Dios el orgullo es una aspiración es una codicia eso lo dijimos el jueves es una codicia yo puse en mis notas el jueves una persona codicia porque quiere añadir más a lo que tiene apetece lo que no tiene o lo que no le pertenece o lo que le pertenece a su prójimo por vanidad o por egoísmo egoísmo tiene que ver con el yo ego es yo y como y como lo que fue afectado como consecuencia del pecado fue nuestro yo nuestra identidad como persona el pecado comienza cuando un ser yo lucifer el yo lucifer codicia las alturas el monte de Dios quiere ser igual a Dios si ustedes usan el discernimiento espiritual pueden entender que cuando cuando donde se origina algo está la causa está lo profundo de la intención en este caso así que el orgullo es una aspiración es un deseo es una codicia así comenzó comenzó así en el cielo esa fue la propuesta hay que llamar a otros padres seréis como Dios y de ahí el orgullo no importa en quien esté en quien se manifieste y en que contexto se revele como quiera en último análisis es una codicia una codicia para satisfacer el ego para satisfacer el yo mi persona entonces como satisfacer mi persona en el principio como ahora la persona que había que satisfacer era Dios porque Él es el creador Él es Dios Él es el padre Él es el centro Él es la esencia Él es el todo y toda criatura depende de Él Dios Dios no muere pero si Dios muriera todos vamos a morir porque en Él somos nos movemos y respiramos nuestra vida está escondida en Él no podemos existir sin Él por eso no se puede destronar a Dios sin consecuencias lo que vemos en el mundo hoy es que a Dios Él ha quitado su lugar hay un hay una guerra contra Dios y Dios en su misericordia lo ha permitido porque tiene un propósito Dios ha querido que se manifieste el hombre de pecado el iniquo que se manifieste lo que hay adentro lo que hay lo que hay oculto desde entonces desde que el pecado se originó Dios le declaró la guerra al pecado entonces envió a Jesucristo para expiar el pecado porque el hombre ofendió la justicia de Dios y era necesario hacer justicia perfecta para que hubiera redención por eso Dios envía a su hijo envió a su hijo y el hijo se expuso al pecado vivió sin pecado y luego dio su vida sin pecado en la cruz del Calvario para terminar con el pecado y como la consecuencia del pecado es la muerte Cristo muriendo le dijo a la muerte muerte yo soy tu muerte los las armas del pecado en Cristo fueron desechas por eso no hay condenación para nosotros pero la guerra sigue porque todavía hay una obra que Dios está haciendo que se llama santificación que consiste en el caso de los santos de los redimidos en deshacer las obras del diablo en nosotros deshacer deshacer el dominio el dominio David decía que esa iniquidad llamada soberbia no se enseñore de mi nosotros nunca vamos a poder librarnos del pecado en el aspecto de la presencia del pecado que está en nosotros hasta si no hasta el día de Cristo cuando la palabra de Dios dice que el pecado será raído de raíz en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad esa es la promesa segura que viene en el futuro y que le esperamos pero el pecado todavía está en nosotros el pecado mientras tanto en el proceso de la santificación en este caso el pecado del orgullo debe ser debe ser subyugado Romanos capítulo 6 no reine pues voy a decir en vez de pecado el orgullo no reine pues el orgullo en nuestro cuerpo mortal si Dios le ha declarado la guerra en este caso en este contexto al orgullo tú y yo debiéramos declarar la guerra al orgullo porque el orgullo es un ultraje contra Dios es un desafío a la persona de Dios como ya hemos estudiado y verán que toda manifestación de orgullo es un ultraje a Dios o a la persona a nuestro prójimo a quien de una u otra manera afectamos por nuestro orgullo pero así es pero es importante que entendamos Dios no solamente quiere un diagnóstico de la maldita enfermedad del orgullo sino que Dios quiere una liberación una sanidad en nuestras vidas amén nosotros tenemos que armarnos de toda armadura de Dios especialmente la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte el pecado es una ley pero la ley del espíritu ha vencido la ley del pecado y de la muerte nosotros tenemos que aplicar la ley del espíritu para vencer la ley del pecado en este caso la ley del orgullo entonces el jueves comencé a decir que hasta lo que he estudiado en este momento no hay pecado cualquiera que sea que no se origine en el orgullo o que no tenga su motivación en el orgullo hasta ahora no lo he descubierto porque el orgullo tiene que ver con la alimentación y la sustentación de mi yo que yo dije el orgullo es donde yo alimento mi ego por eso cuando me hieren el orgullo hay que pelear como el yo en el yo está la naturaleza pecaminosa pecaminosa nuestra o sea la iniquidad lo que dice Santiago en el vientre de la maldad de la iniquidad como pasó con Lucifer tú eras perfecto hasta el día que se encontró en ti iniquidad o maldad a ese día pecaste así pasa con nosotros en nuestro vientre está la iniquidad ahí nace el orgullo y como el ego o sea el yo es el centro de nuestra carne el centro de nuestra naturaleza el centro de nuestra mente el centro de nuestra alma es el ego y nosotros vivimos para alimentar cuidar a ese ego aclaro que yo estoy hablando desde el punto de vista pecaminoso Dios nos dio una quiere que tengamos salud mental en la salud mental Dios quiere que yo me ame a mi mismo pero que me ame saludablemente a mi mismo no enfermizamente a mi mismo porque si yo no me amo yo no puedo amar a los demás y el Señor dijo ama a tu prójimo como a ti mismo y yo no puedo amar a nadie dice yo no me amo a mi mismo pero hay que amarse saludablemente no viciosamente o enfermizamente que ahí viene el orgullo hay que saber distinguir y hay una hay una una línea hay una frontera interior entre lo que es saludable y lo que no es saludable y el espíritu santo es a través de la palabra el que no el que nos hace discernir y el que corta entre el alma y el espíritu entonces es muy importante que distingamos en todo lo que yo diga entienda que yo estoy hablando desde el punto de vista de la naturaleza pecaminosa del hombre como nosotros estamos enfermos nuestra mente nuestros pensamientos es de continuo al mal y estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies y el mal está tan arraigado en nosotros que a veces no distinguimos entre lo bueno y lo malo a menos que andemos en el espíritu para que el espíritu santo nos oriente en nuestro interior porque muchas veces queriendo como dice Pablo hacer el bien hago el mal y muchas veces creo que estoy actuando espiritualmente noblemente correctamente como dice la palabra engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y quien lo conocerá por eso David muy entendido decía al Señor escudriñame pesa mi corazón mira conoce bien mi interior y si tú ves que en mí hay camino de perversidad guíame por el camino eterno aquí le dice no permitas que la soberbia se enseñoren de mí entonces yo seré limpio íntegro y libre de la gran rebelión eso eso es tener conciencia si yo quiero agradar a Dios yo debo vivir de acuerdo a Dios si a mí no me importa Dios entonces no me importa mi manera de vivir hay cristianos que se sientan en las iglesias todos los domingos amados y viven lejos de Dios viven divorciados de Dios Dios solamente es un recurso para casos de emergencias para llamar y pedir ayuda cuando estoy necesitado pero no hay ningún compromiso y eso eso ha dañado el mensaje del evangelio a la vista de los impíos pero hay un pueblo devoto y voy a decir que somos nosotros y cuando digo nosotros no somos los únicos hay millones de hijos de Dios en el mundo pero estoy diciendo nosotros porque nosotros pertenecemos a esos que se han propuesto vivir a Dios amén los piadosos los que temen a Dios los que temen a Dios los que saben que fuimos redimidos para la alabanza de su gloria y que pertenecemos al Señor y como pertenecemos al Señor porque nos redimió con la sangre de su hijo y que nos está liberando del poder del pecado que es la naturaleza contraria a la suya porque un día seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es dice el apóstol Juan y es importante mientras estudiamos que nosotros seamos motivados al amor y a las buenas obras no hacemos nada con tener información de Dios si no aplicamos no hacemos nada con tener un diagnóstico médico si no nos sometemos al antídoto para contrarrestar la enfermedad en este caso es remedio por eso es muy importante estamos desenmascarando el orgullo para luego vencerlo en el nombre de Jesús amén amén somos el pueblo de Dios somos los redimidos de Dios somos los santos de Dios amamos la santidad porque es nuestra herencia es nuestra herencia es lo que viviremos con Dios en la eternidad y ahora Dios en su misericordia nos revela que el motor que rige que rige la maquinaria de la naturaleza pecaminosa ese eje central se llama orgullo y que ya vimos que se convierte en codicia analizamos el jueves el caso de Ananía y Zafira y vimos que en el pecado de Ananía y Zafira hubo codicia porque aunque el dinero era de ellos solamente dieron una parte de la heredad y mantuvieron con ellos otra parte y Pedro le dijo a Ananía pero si el dinero el dinero era tuyo si tú querías te quedabas con el dinero parafraseando y si no y si después que lo bendice por una cantidad tú quisiste dar una parte estaba en ti hacerlo porque tú tienes que engañar a Dios o mentir diciendo que dice que lo bendice por tanto porque la mentira fue que la vendió por tanto para solamente dar esa porción y quedarse con la otra hubo engaño hubo engaño ahí hubo mentira pero hubo orgullo porque porque actuó de esa manera porque mintió porque a él le importaba el testimonio o la reputación de ellos dentro de la naciente iglesia y ellos dijeron si todos están dando sus propiedades nosotros también vamos a hacerlo pero no podemos darlo todo entonces ellos actuaron por orgullo mintieron por orgullo porque querían quedar bien no perder su reputación y decir nosotros como Bernabé que dice la Biblia que vendió su propiedad y la dio todo y como los demás nosotros también somos generosos nosotros también somos abnegados y altruistas nosotros también no estamos apegados a nada mentira todo y es por orgullo porque podían decir amados miren yo nosotros no lo vamos a dar todo pero vamos a dar una parte pero no entonces cuando me estén comparando con Bernabé por ejemplo que lo dio todo yo voy a ser menos que Bernabé no quien sabe si mañana me nombran anciano o diácono yo no sé porque amados nadie miente si no tiene un motivo o no nadie codicia si no tiene un motivo todo pecado tiene un motivo el problema nuestro es que nos concentramos en el efecto y no en la causa si usted quiere entender a Dios métase a la causa si usted quiere entender el pecado métase a la causa no a los efectos todo efecto responde a una causa en la causa está la explicación del efecto ahí hubo mentira porque hubo orgullo quedar bien delante de la de la congregación para que no piensen mal de mí para que piensen de mí lo mismo de los demás que lo entregaron todo y una cosa te lleva a la otra cosa así y yo no quiero solamente hablar de Ananí Safira yo quiero que mientras se predica tú estés pensando dentro de ti y cuando nos vayamos de aquí también porque porque vamos a ver que el orgullo está muy relacionado con la mentira que la mentira se origina en el orgullo porque quiero quedar bien defiendo mi reputación no quiero ser avergonzado por eso miento no quiero pasar por un mal rato no quiero que me denigren no quiero perder mi honra por eso miento y cuando codicio es porque quiero algo para la satisfacción de mi vanidad y comienzo a aspirar lo que no me pertenece o lo que Dios no me quiere dar y cuando no lo tengo me enojo ahí viene la ira miento para lograrlo me frustro y salen otros pecados pero se originó en que yo quiero satisfacer complacer mi ego para que mi ego esté contento diciendo lo lograste nene ya lo tienes tienes tu juguete ahí lo tienes entonces en el cielo hubo mentira hubo hubo orgullo subiré seré semejante al altísimo hubo codicia ocuparé el lugar de Dios y hubo mentira porque para arrastrar a los dos ángeles él tuvo que basar en argumento eso porque así como le dijo a Eva es una mentira lo que Dios te está diciendo tú serás como Dios y él no quiere que tú seas como él por eso te prohibió el árbol así hizo con los ángeles allá con un ardid con una mentira logró arrastrar arrastrarlos ahora veremos la misma Biblia como revela la relación que hay entre el orgullo y la mentira veremos que la mentira se gesta en el orgullo vamos a estudiar seguimos muy bien vamos a proyectar algunos pasajes y lo estudiamos primeramente el Salmo 31 18 ayúdenme ahí para ahorrar tiempo Salmo 31 18 dice aquí enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio wow usted tiene también que usted era la autoridad del salmista dígale enmudezcan los labios mentirosos dígale otra vez enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con que con soberbia y menosprecio y van a ver que donde hay soberbia hay mentira y hay menosprecio mándelo a callar porque de la abundancia del corazón habla la boca mánde a callar la boca usted no puede evitar usted no va a poder evitar que las aves lleguen estén volando sobre su cabeza pero usted puede evitar que hagan nido en su cabeza usted no puede evitar que haya tentación y lucha adentro pero usted puede usted le puede decir al orgullo usted puede parar al orgullo en la puerta de sus labios párate párate no mientas párate no murmures párate no calummies párate deja el chisme párate orgullo párate yo te conozco orgullo el espíritu se desenmascara orgullo y miren lo que la soberbia dice cuando miente son cosas duras son cosas duras ya lo van a ver que lo vamos a estudiar ahora son cosas duras la mentira no solamente lastima mata cuántas vidas han sido asesinadas por una mentira cuántas vidas cuántos ministros hoy no son ministros porque un un orgulloso que aspiraba a su lugar levantó una calumnia o una mentira porque alguien codició su lugar cuántos hogares rotos porque el orgullo mintió y creó desconfianza entre los dos que tenían un pacto y asesinaron aquella familia si Dios hiciera una lista o apartara así y hiciera visible el resultado de las mentiras en este mundo de cómo por el orgullo ha destruido tanto gobiernos gobiernos reyes han sido destruidos familias amistades gente que viene por orgullo y mete la cizaña entre amigos entre personas que se aman y se respetan pero viene siempre una duda por orgullo porque porque cela esa relación tan íntima tan bonita y como yo no la tengo como no es mía como me gustaría tenerla codicia entonces para satisfacer el orgullo que es malvado porque muchas veces destruye y no logra nada para sí pero siento una satisfacción como la venganza la venganza pero la venganza la venganza es la ira volcada contra alguien que me hizo daño pero muchas veces no la persona no me ha hecho nada pero por el orgullo mío me molesta que tengan una buena relación me molesta que piensen bien de él o de ella me molesta ve su estabilidad cosas duras con soberbia y menosprecio ahí está relacionada lo que sale por la boca la mentira ahí se lo atribuye con soberbia mentira con soberbia significa que 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 nacen la soberbia seguimos salmo 119 69 salmo 119 versículo 69 escuche lo que dice el salmista contra mí forjaron mentira ¿quiénes? los soberbios contra mí forjaron mentira los soberbios más yo guardaré de todo corazón tus mandamientos escuchen amados esa palabra ese verbo forjar en hebreo viene de una raíz que significa adherirse como parche como usted se le pega un parche eso es forjar significa imputar falsamente imputar falsamente también se traduce fraguar fraguar es cuando usted hace un complot usted forja maquina es maquinar maquinar mentira en castellano sinónimos por ejemplo de 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 forjar significa fraguar inventar en este caso inventar mentiras fingir fingir fraguar mentira hacen los soberbios fraguar mentira están maquinando mentira inventando males en la cabeza porque amados no hay nada más peligroso que un ego insatisfecho no hay nada más peligroso que un ego insatisfecho envidia miente codicia y mata con palabras duras porque las palabras son las armas de los necios orgullosos mentirosos y mentirosos las palabras y la Biblia dice que las palabras son como golpes de espada que destruyen fraguar mentira la Biblia dice que son inventores de males están maquinando andan siempre sospechando ideando como lo hago fraguando Dios no quiere que tú seas el protagonista de este pensamiento Dios no tampoco Dios quiere que tú seas víctimas de las mentiras de los soberbios y ahí el samista dice de qué manera se defendió de 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 esa de esa maquinación contra mí forjaron mentira los soberbios más yo guardaré de todo corazón los mandamientos de Dios en otras palabras a mí nadie me mueve de la fidelidad a mi Dios amén 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 nadie algún ejército acampe contra ti que no tema tu corazón no importa las calumnias no importa las mentiras no importa cuánto se levanten con fingimiento y con con palabras dañinas a tratar de dañarte a ti tú vas a decir más yo guardaré de todo corazón los mandamientos en otras palabras yo seré seré fiel que no dijeron de Jesús que tenía demonios que era un impostor que engañaba al pueblo eso no lo cambió a Él siguió perdonando siguió amando y puso sus ojos hacia la cruz y hacia el propósito del Padre nadie nos mueve cuando estamos firmes en la roca en otras palabras Dios quiere que nosotros no seamos de esos forjadores de mentiras los soberbios forjadores de mentiras pero si somos víctimas de ellos Dios quiere que a través de la fidelidad a Él y a su palabra podamos contrarrestar todo mal de los soberbios el mismo salmo 119 versículo 78 salmo 119 78 dice el salmista sean avergonzados los soberbios quienes porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos manda a callar la boca los labios y ahora dice se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado es que es una calumnia amados una mentira miren en hebreo el verbo que se usa ahí calumniar viene de una raíz que significa arrebatar pero esa palabra se traduce falsear pervertir torcer trastornar quiere decir que la palabra hebrea ahí significa falsear pervertir y torcer eso es una calumnia torcer la verdad falsear la verdad con el fin de perjudicar a alguien porque lo envidio porque le tengo ira hostilidad por lo que sea la razón pero se origina en el orgullo ahí lo dice sin causa me han calumniado quienes los soberbios los soberbios yo no estoy inventando cuando les digo que la mentira se origina generalmente en el orgullo cuando usted miente especialmente si usted sabe que está mintiendo calumniando hay algo que se esconde usted tiene algo contra esa persona o usted lo está envidiando o lo está celando o algo pasa pero al final de cuentas en la soberbia está eso ahí se origina así que desde ahora en adelante vamos a examinar nuestras palabras a ver si son mentiras ¿saben que es murmurar? murmurar es hablar de alguien cuando está ausente dice el diccionario pero murmurar puede ser que usted lo que esté diciendo de la palabra sea correcto pero aquí estamos hablando de mentira de una calumnia wow la verdad que nada revela lo íntimo del hombre más que la palabra de Dios nada dice que no hay cosa oculta que no se manifiesta a la vista de aquel a quien tenemos que dar cuenta la palabra de Dios es viva y eficaz más penetrante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos profundos del corazón está revelado y que hermoso es estudiarlo porque hay que desenmascarar la carne con sus obras infructuosas que Dios nos ayude la palabra calumniar que ya dije en griego miren en castellano en nuestro idioma es lo mismo pero aquellos son en hebreo estoy diciendo sinónimos o la manera que se traduce esa palabra en otras partes de la Biblia pero aquí en castellano calumniar significa atribuir o imputar falsamente a una persona palabras actos o intenciones con el fin de causarle daño o perjudicarle muy claro atribuir o imputar falsamente a una persona palabras dijo esto actos hizo aquello o tenía tal intención con el fin de causarle daño o perjudicarlo la Biblia revela que el orgullo es el causante de eso muchas veces no es tan manifiesto pero está oculto oculto que ni usted mismo sabe que es el orgullo de tan sutil que es usted se lo atribuye muchas cosas muchas cosas o amados si estudiáramos esas actitudes negativas en nosotros miren si nosotros estudiáramos la palabra y nos guiáramos por ella pudiéramos ser los consejeros de los psiquiatras y de los psicólogos porque ellos ignoran esto porque no creen en la palabra ni en la vida del espíritu pero aquí revela las intenciones profundas del corazón los que estudian la conducta humana hacen estudios así como los médicos los médicos cuando hacen estudios toman por decir mil personas y la someten a una prueba y ahí sacan conclusiones así pasa con los psicólogos es a través de comparaciones que ellos lleguen a conclusiones así es el método científico así se funciona pero la Biblia la Biblia aunque habla colectivamente del mal colectivo del hombre que todo el mundo está dañado la palabra se mete a lo personal a lo íntimo de la persona en otras palabras la palabra no concluye comparándote a ti con los demás sino confrontando tu interior para ver que está podrido y está dañado porque yo no soy malo porque los demás son malos yo soy malo porque yo soy malo y aunque yo me comporte en ciertas circunstancias de manera semejante a muchas personas yo soy un individuo tengo una personalidad soy único en mi género y mis motivaciones son distintas a las demás aunque se puedan comparar o asemejar y la palabra penetra individualmente y me asevera a mí mismo en otras palabras en otras palabras no estoy diciendo que usted no necesita un consejero hay momentos cuando lo necesita estoy diciendo que si usted estudiara esto no lo necesitara es lo que estoy diciendo porque usted se mirara a sí mismo por dentro porque muchas veces buscamos consejos pero no para seguirlos vamos a un consejero a ver si nos dice algo que yo quiero escuchar y cambiamos de consejero a ver si uno de los cien me dice lo que yo quiero oír para decir este va a ser mi consejero así es todo aquel orgulloso que no se quiera apartar del mal cuando nosotros comenzamos en el gobierno de los ancianos y comenzamos la consejería el señor nos instruyó y nos dijo cuando una persona venga a usted a pedirle consejo pregúntele si ya fue a otro anciano y después pregúntele que te dijo antes de usted abrir la boca porque la mayoría de las personas buscan consejos buscan consejos y yo digo que usted voy a decir si ya lo que te lo he dicho te lo he dicho un montón de veces y no lo siguen o sea por qué buscar consejos si yo no quiero cambiar mi vida si soy sabio mi propia opinión si creo que no necesito ayuda de nadie si el malo es el otro y ese amén no es por fulano es por mí y por ti es que así somos yo no estoy diciendo así eres así somos es increíble sabemos que nos estamos engañando que engañarnos nos daña a nosotros a los demás pero persistimos en el engaño por qué por el orgullo porque el orgullo no cede y si yo les dije a ustedes que lo más peligroso es el orgullo insatisfecho hay algo peor hay algo peor y es el orgullo herido cuando lo hieren al orgullito la venganza es poco raíz de amargura enojo cosas que duran toda la vida y destruye mi vida destruye mi hogar destruye mi familia destruye a mis hijos destruye mis relaciones y me destruye todo y todavía estoy ahí 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 y no cedo por nada así somos amados no te preocupes que no eres tú es tu orgullo mátalo Jesús dijo yo veo a Satanás Como un rayo que cae del cielo Y yo veo al orgullo wow Que viene para abajo Porque Dios lo está desenmascarando Con la palabra Somos bien complejos por dentro Amados muy complejos Muy complejos Y miren que pasa Estamos hablando del orgullo Puede ser cualquier otro pecado Pero el orgullo que es el origen Es el padre de los pecados Porque fue el primero Y los demás Se conciben Se gestan en el Pidamos a Dios como David Señor Yo no puedo evitar Sentirlo que esté ahí Porque tengo una naturaleza caída Que le dé de mis padres Pero yo no quiero que se enseñore de mí El único Señor de mi vida Es Jesucristo Y el Espíritu Santo Que vive en mí Denle un aplauso al Señor Y te voy a decir Como un anuncio Que había en mi país Eso que te pasa Con Cristo se te pasa El anuncio decía Con el producto se te pasa Pero yo sustituyo el producto Por Cristo Eso que te pasa Con Cristo se te pasa Pero lo primero Que hay que hacer es Amar a Dios Aborrecer el orgullo Y querer vivir a Dios En otras palabras Que el amor A Dios Sea mi fuerza Para vencer el orgullo Porque para vencer el orgullo Tú necesitas una fuerza Y la fuerza más grande Es el amor a Dios Y cuando digo tú También me estoy refiriendo a mí De acuerdo Hablo de ti Porque estoy hablando a ti Pero estoy hablando también a mí Todo ejemplo Que yo Exponga a ustedes O ejemplifique con ustedes Se aplica también a mí Porque yo no soy un ángel Que abajo es del cielo Que estoy aquí predicando Le soy un pecador Como ustedes Redimido por la sangre de Cristo Como ustedes Ahora Sigamos amados Sigamos Vamos a leer ahora Salmo 44 Salmo 44 Dice Bienaventurado el hombre Que puso en Jehová Su confianza Y no mira A los soberbios Ni a los que se desvían Tras la mentira Bienaventurado es aquel La palabra ahí Mirar Ese verbo en hebreo Mirar Significa girar Voltearse La idea es La idea es esta Tú andas caminando Por aquí Y el orgullo El orgullo está por ahí Topándote Tratando de ganarte Para su causa Y dice Tú sigues tu camino No lo mires Porque Es esto Mirar es Girar Y ser seducido Como convertirse Al orgullo Esa es la idea Es voltearse Mirar ahí Es no ser un seguidor De hecho la palabra hebrea También se traduce Andar Buscar Encaminar Marchar En otras palabras No marches En pos del orgullo Y se traduce seguir No sigas Mirar ahí es No te conviertas No te hagas un discípulo No sigas atrás de él Es la idea Bienaventurado El hombre Que puso en Jehová Su confianza Y no mira A los soberbios Ni a los que se desvían Tras las mentiras En otras palabras No te una A la mentira De los orgullosos No te vaya Tras ellos Porque es la palabra Mirarse Para ir Tras ellos Los soberbios Pero miren Que estás relacionado Con la mentira No mira Dice aquí Bienaventurado Del hombre Que puso en Jehová Su confianza Y no mira A los soberbios Ni a los que se desvían Tras la mentira Que son los soberbios Porque está diciendo Que no los mire No te voltees Para seguirlo Para seguir el camino De ellos Que es un camino De mentira ¿Cuántos saben Que el camino De los soberbios Es un camino De mentira Pero el tuyo Es el camino De la verdad Yo soy el camino Dijo Jesús Y yo soy la verdad El camino nuestro Es la verdad Jesucristo Dios La palabra El Espíritu Santo El Espíritu de verdad Vamos a leer El Salmo 59.12 Salmo 59.12 Dice Por el pecado De su boca Por la palabra De sus labios Sean ellos Presos En su soberbia Y por la maldición Y mentira Que profieren Otra vez Relacionada A la mentira Con la soberbia Miren el texto Por el pecado De su boca Acuérdense Que el primer texto Que leímos Era Emudezcan los labios Mentirosos Que hablan palabras Duras Ahora Por el pecado De su boca Por la palabra De sus labios Sean presos En su soberbia Por la maldición Y mentira Que profieren Fíjense La palabra Presos En otras palabras Está hablando aquí De los soberbios Que la mentira Se ha enseñoreado De ellos Son presos De sus mentiras En otras palabras No se han podido Librar Sean ellos Presos En su soberbia Aunque Él está deseando Eso Eso es lo que Ellos son Porque dice Por la maldición Y mentira Que profieren Hablan Comunican Están presos ¿Qué fue lo que David le pidió Al Señor En el salmo En el salmo Que estamos estudiando Que las soberbias No se enseñoren De mí Aquí dice Que ellos sean Presos De la soberbia Esa amistad Está diciendo Le está diciendo A ellos Que así como Ellos Con sus mentiras Quieren Encarcelar Vidas Y dañar Vidas Con esa boca Y esos labios Mentirosos Que sean ellos Los que sean presos Que sean ellos Los esclavos Que los barrotes Sean para ellos Y que Dios libre A los que son víctimas De la maldición Y la mentira Que ellos profieren Con esa Con esa bendita boca Yo puse aquí En mis notas En la mentira Se esconde El orgullo El cual se manifiesta En la murmuración Que yo dije En la mentira Se esconde El orgullo El cual se manifiesta En la murmuración La murmuración O sea La persona Soberbia Habla cosas Denigrantes O negativas De otras personas Porque se cree Superior Primeramente Porque se cree Superior Segundo Porque compite Con esas personas Y por eso Siente Hacia ellos Rivalidad Hostilidad Especialmente Cuando el orgullo Ha sido herido Te lo voy a leer Lo que es Mi conclusión De hoy Por hoy La mentira Se esconde En la mentira Se esconde El orgullo Eso es para meditar El cual se manifiesta En murmuración La persona Soberbia Habla cosas Denigrantes O negativas De otras personas Primero Porque se cree Superior Y si esa No es la causa Es porque Está compitiendo Con esa O esas personas Esa persona Es una amenaza Tiene lo que yo quiero Viene la codicia Y yo estoy compitiendo Con esa persona Entonces De ahí nace Si no logro Dañar esa persona Con mi murmuración Con mis mentiras Entonces Comienzo a sentir Rivalidad Frustración Hostilidad Especialmente Si mi orgullo Es herido Así funciona Amados En mensajes pasados Como en algún momento De esos mensajes Yo leí unas notas Que sería una Recapitulación O un resumen De todo lo que Estos mensajes Nos van a decir Ya La conclusión Que di Es para hablar De la relación Que existe Entre la mentira Y el orgullo Para decir Que el orgullo Es El padre Es el vientre De iniquidad Donde Se coinciden O se O se gestan O se paren Todos los pecados Pero la conclusión General Diríamos De todos Estos mensajes De los predicados Y de los que van a ser Predicados Es lo siguiente El orgullo O sea la altivez Nos lleva A la dureza De corazón A la rebelión A la obstinación Nubla Nubla nuestro Entendimiento Nos oscurece Los ojos Para no ver La realidad Cierra Nuestros oídos Para no oír Consejo Ni oír La palabra De Dios Ni lo que Nos puede salvar O rescatar Ostina Nuestro corazón Lo que creemos De nosotros Mismos Y de nuestros Pensamientos Ideas Y decisiones Nos impide Ver a Dios Lo celestial Y lo espiritual Es una ceguera Total Nos hace Necios Insensatos El orgullo Nos autoengaña Nos hace creer Que estamos bien Cuando estamos mal Nos incapacita Para ver Nuestra realidad Y nuestra necesidad Lo peor Por causa De la rebelión Ostinación Que se origina Por el orgullo Cerramos La puerta Del corazón Y por consiguiente Nos apartamos De la ayuda Y el auxilio De Dios Creo que necesitamos Ayuda Creo que No podemos Tratar esto Con liviandad Con indiferencia Escuchen Voy a decirlo así En el contexto De estos estudios El pecado Es El efecto El orgullo Es la causa El pecado Es el hijo El padre Es el orgullo El pecado Es el árbol La raíz Es el orgullo En otras palabras Si Dios Nos libra Del orgullo Estamos Libres De las demás Rebeliones Dar un aplauso Al señor Aleluya 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 Amén Amén Y ahora Yo quiero que nos pongamos Todos en pie Y yo Antes que lleguen los músicos Yo quiero bendecirlos A ustedes Quiero bendecirlos Quiero tomar Esa palabra Porque el señor En los meses Que Me apartó Usando esta enfermedad Me ministró mucho Acerca de la renovación En el Espíritu Santo Y Me puso un ejemplo Visual Me repitió Y cuando lo digo Lo veo Lo veo Porque fuego En espíritu Porque yo cuando profetizo Yo veo las cosas Y Dios me hizo ver Los textos De la Biblia Yo he enseñado Mucho acerca De lo que es Logos La palabra escrita Lo que es Rema La palabra Iluminada Y Dios Dios me dijo Desde ahora en adelante Desde ahora en adelante No solamente No solamente lo vas a enseñar Tú vas a tomar La información Del Logos Y esa palabra A través de la fe Y la Y la Y la confesión Tú vas a hacer realidad Esa palabra Entonces El Dios Que nos Diagnostica Acerca del orgullo Tiene Tiene Una Tiene un antídoto Contra el orgullo Y es Someteos Bajo la Poderosa Mano De Dios Y Él Os exaltará Cuando sea Conocer el tiempo Amén Y lo está diciendo En el contexto Que el apóstol Dice Que Dios Dios Resiste a los Soberbios Y da gracia A los humildes Y luego dice Someteos Bajo la Poderosa Mano De Dios Y Él Los librará Él es El alto Y sublime El que habita En la eternidad Cuyo nombre Es el Santo Y Él Desde lo más Elevado Desde lo más Elevado Desciende Cuando ve Alguien Humillado Para levantarlo Hacia Él En otras palabras Y apláudale Amén Y el Espíritu Santo Ay Santo Siento la presencia De Dios aquí Amado El Espíritu Santo Me hizo Me mostró Esta semana Y a mí se me había olvidado Pero ahora me lo trajo Y yo sé Cuando Dios quiere hablar Porque se me olvidan Las cosas Y me las trae Dios me dijo Mira el contraste Entre Lucifer y Cristo Lucifer decía Yo subiré Al cielo En lo alto Junto a las estrellas De Dios Yo pondré Mi trono Me subiré Al monte De Dios Allí sobre las nubes Subiré Y seré semejante Al altísimo Jesús dice Hay en vosotros El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual Siendo igual A Dios Siendo igual A Dios No tomó eso Como un pretexto No se aferró a eso Para no humillarse Sino que se despojó De lo que Él era Y descendió Del lugar de Dios A venir A hacerse uno Con los hombres A hacerse uno Con Dice Semejante a los hombres Semejante a A los esclavos Y semejante a la muerte Muerte de cruz Y mientras aquel decía Subiré Subiré Este decía Descenderé 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 Aleluya Amén Amén Amados Porque nuestro Dios Es el altísimo Y el altísimo Ya no tiene lugar Donde subir Porque está en el colmo De lo alto Pero bajó A las partes Más profunda De la tierra ¿Para qué? Para vivificar El espíritu De los quebrantados En otras palabras Todo el que quiere Subir Va a bajar Y todo el que está abajo Va a subir Amén Porque Dios Da gracia A los humildes Y la palabra Humilde Significa Estar abajo Así se traduce La palabra en griego Humilde Estar abajo Abajo Estar abajo Y Dios Al que está abajo Lo sube El que se humilla Será exaltado El que se humilla Será exaltado El antídoto Contra el orgullo Es Humillados Bajo la poderosa Mano de Dios Y el Os exaltará Cuando llegue El tiempo Constantemente Humillarnos Humillarnos Golpear el ego Dios se está dando La solución Golpear Cuando tú Que nazca Yo te reprendo Orgullito No, no, no No vas a murmurar Al hermano Y si sale por la boca Perdóname Señor Amén Y si sigue Tú vas a Te va a unir A la multitud Te va a decir Crucifícale Crucifícale No a Cristo Al ego Crucifícale Crucifícale Oh Dios Crucifícale Dígale al pecado No me vas A dañar Más Amén 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 Yo me bajo Y Dios decide Si me sube Pero mi Mi meta es Estar abajo Porque Él Levanta A los que están Abajo Y baja A los que quieren Subir Como a Lucifer Lo que dice Lucifer Dice que Lo echó Lo sacó Como a Adán y Eva Lo sacó A Lucifer Los tiró A los ángeles Y a él Levanta tu diesta Padre bendito Padre bendito Dios eterno Tú eres un Dios Sabio Tú eres un Dios Entendido Porque eres El solo Sabio Dios Y si tú Nos hablas En estos términos Con la palabra Que Tú nos has Sustraído Del logos Ahora Señor Como el salmista Decía Ahí repetidamente Dice Los soberbios Han hablado Contra mí Pero yo no me voy Yo voy a guardar Tus mandamientos Yo Yo mando a callar Esa boca Mentirosa Y calumniadora Pero a mí No me va a dañar Diga conmigo El orgullo No me va a dañar Porque yo estoy Guardado en la palabra Diga yo estoy Guardado en la palabra Yo estoy guardado Por la misma palabra En el nombre de Jesús Y hoy yo recibo La mansedumbre de Cristo Hoy yo recibo La humildad de Jesús Porque Él me dijo Sed manso y humilde De corazón Como yo lo soy Y yo tengo La humildad de Cristo En el hombre nuevo Por el Espíritu Porque el fruto Del Espíritu Es la humildad El fruto del Espíritu Es la mansedumbre Y en el nombre de Jesús Ahora Señor La ley del Espíritu De vida El fruto del Espíritu Que está en nosotros Porque hemos nacido Del Espíritu Ahora mismo Se fortalecerá Y va a gobernar Todo vestigio De orgullo De altivez De arrogancia De jactancia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y nosotros Callamos la boca Del orgullo Venga de nosotros O venga de los demás Y tomamos autoridad En el nombre de Jesús Y declaramos victoria Contra el orgullo Victoria contra la jactancia No se va a enseñorear De nosotros En Cristo Jesús No se va a enseñorear De nosotros En el somos más que vencedores En el En este momento Crucificamos la carne Con los deseos En el Ahora mismo Crucificamos el orgullo Y solamente se manifestará En nosotros El Espíritu manso Y humilde de Cristo Denle un aplauso al Señor Recibe esa bendición Porque la palabra de Dios Es verdad Recibela Aduéñate de esa palabra Y sal de aquí Ministrado Ministrada Por la poderosa palabra Denle otro aplauso Suban los músicos ahora Amén 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 Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!